La mesa intersectorial de salud en la ciudad de San Pedro Sula continúa realizando las fumigaciones en diferentes barrios y colonias esto con el objetivo de erradicar los criaderos masivos del mosquito Aedes aegyptis Si de hecho como mesa intersectorial como región, COPECO y todas las instituciones continúan en el apoyo a la prevención de actividades de arbovirose principalmente el dengue, zika y chinguncuña pero ahorita hemos intensificado las actividades en sectores donde epidemiológicamente en las semanas anteriores han habido más casos de dengue entonces estamos tratando de intervenir en esos lugares con primero educación, eliminación de criaderos concientizar a las personas que ellos son los responsables de las viviendas saludables y luego la eliminación del vector adulto que es la fumigación hacemos todo ese trabajo después incluso al día siguiente hay un trabajo de control de calidad para ver si ese trabajo fue efectivo y eso es bueno para constatar y dar validez a todo nuestro trabajo pero seguimos esperando que la gente nos ayude problema que tal vez tenemos dos o tres meses de haber ido a los mismos lugares y no hay conciencia seguimos encontrando pilas positivas depósitos tanto fijos como temporales llenos de larvas y eso es problema necesitamos que la gente por favor dedique 10 a 15 minutos para su casa para ver todos aquellos depósitos que pueden ser criaderos de Aedes aegypti que es el transmisor de las enfermedades de Aedes aegypti que es el transmisor de las enfermedades de Aedes aegypti que es el transmisor de las enfermedades de Aedes aegypti que es el transmisor de las enfermedades bueno como técnico sabemos que estamos usando la dosis adecuada no se puede usar ni menos ni más la dosis como la establece la casa comercial que es Bayer lo que pasa es que hay gente que de repente elimina hoy se mueren todos los ancudos pero los alrededores están llenos entonces el vector al día siguiente las 24-42 horas puede andar volando y buscando donde poner sus huevos la hembra y hacer la reproducción se espera que la población también haga conciencia de hacer limpieza en sus trabajos u hogares vuelo a pedir cámaras Héctor Mengibar les informó Román Paz Noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!